Dweckse, ¿te has puesto a pensar en cómo se sienten los animales cuando destruyen su hogar y se ven forzados a vivir en un lugar que no conocen? Bueno, pues hoy los divas participantes van a experimentar este sentimiento porque estamos listos para jugar Peligro en el Bosque Un tandique en el que los divas van a representar una manada de animales que se perdió por el bosque y solo se van a poder encontrar por medio de su sonido característico Así que acompáñame a ver cuál es el sonido que va a elegir cada uno de los cercos Primero estamos aquí con Fabiana Fabiana me va a decir cuál es el animal de su manada El lobo El lobo, ¿y cómo hace el lobo? ¡Au! ¡Au! Ok, vamos ahora con Isaí Isaí, decime, ¿cuál es el animal de tu manada? El gato El gato, ¿y cómo hace ese gato? ¡Miau! ¡Miau! Bueno, entonces ya tenemos clarísimo cuál es el sonido de cada manada Les cuento que todos los divas que están aquí presentes en el Bosque de Ondíbedo Van a emitir sonidos de otros animales para confundirlos porque esto no va a ser tarea fácil Así que, ¿qué les parece si todos decimos juntos? ¡Cripo! ¡Cripo de mi trago babú! A ver, haciendo sonidos Vamos, vamos, tienen que encontrarse Ponemos atención a los sonidos Vamos, ya casi Todos los divas que están aquí, a ver, haciendo sonidos de animales ¡Uy! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya casi se acabó el tiempo! ¡Ya casi se encuentran! ¡Están cerca! ¡Vamos! ¡Se acabó el tiempo! ¡Se acabó el tiempo! ¡Un aplauso para ellos! Bueno, y ahora voy con los lobos Los lobos se encontraron dos Lo que significa que son diez ancros para el equipo ¡Un aplauso para ellos! ¿Y qué pasó con los gatos? ¿Dónde están los gatos? ¿Se encontraron ellos dos? ¿No? Bueno, pero igual les damos cinco ancros por todo lo que se esforzaron ¡Un aplauso para ellos también! Les recuerdo que todos estos ancros se suman al control dandique Que nos va a ayudar a definir quién es el gran ganador del bosque Así que seguimos con más fiestas ¡Esto de pronto subes! Con centenas no alcanzarás los que otros temen y conquistar No pares, no, no pares No por más complicaciones Tienes la fuerza para triunfar No te avergüenza está caminando No pares, no, no pares No pares, no, 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 no Gracias.